Y ya se terminó la línea 3 de Zapopan a Guadalajara. No se ha detenido el programa de construcción de presas y canales de riego. Sigue operando el programa de reconstrucción en pueblos afectados por los sismos de 2017. Y hemos mejorado los espacios urbanos en 324 colonias de 14 municipios, tanto de la frontera como de centros turísticos del país. El Infonavit ha otorgado 619 mil créditos, ha reestructurado 186 mil y ha quitado deudas a 53 mil trabajadores que habían pagado el 90 por ciento de sus créditos, a los cuales ya se les están entregando sus escrituras. El programa de rehabilitación o construcción de vivienda ha beneficiado a 17 mil 800 familias de zonas marginadas. El programa Internet para Todos.